...y en tango se llama La casita de mis viejos, miren que título, ¿eh? La casita de mis viejos, ¿quién no quiso conocer la casita donde vivieron los viejos, eh? Así que bueno, no, no puedo creer, aquel es uno de los cantantes más grandes del mundo, está fumando, mirá, y fuma encima, mirá la ventaja que da, da ventaja, da ventaja, es uno de los más, es uno de los cantores más grandes del mundo, ya fumando. Bueno, a esto no, dígame. El maestro quiere hacer la salvedad que este tango no lo tocó nunca, pero va a ser una excepción para el maestro Daniel Tuargo, y para todos, ¿no? Para Marta Algerich, para todos, para el japonés que baila como una barbaridad. Toma rica a todos, ¿eh? Sí, aplaudan todos, todos. El aplauso acá para... ¡Ay, la de uno! ¿Chino, eh? Sí, viste, cuando uno se confunde. Uno se confunde, ¿qué querés? ¿No es cierto? ¿Chino? ¿De Taiwán? No tenés supermercado acá, no, 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 es músico, no, supermercado. Bueno, hacemos un poquito de silencio, y vamos con los maestros, y este extraordinario tema que lleva por título La casita de mis viejos. ¡Ay, la de uno! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!